Oh girl, oh girl, para ti mi lady Cuando desperté mi sueño era real Todo fue verdad, te logré encontrar Ahora entiendo todo cuando tú me mirabas Ahora que estás aquí, yo puedo ser feliz Contigo voy a sonreír Recuerda que ya es momento Cuando todo era dorado, salta el sol con tu presencia Se ponía colorado y no sé Si era tu perfume o tu esencia Lo que a ti me aferraba con fuerza ya La vida nos presenta sus otáculos Salida siempre a gracias que somos el uno pa' lo otro Ya no te quepan y la menor duda que esto de los dos es amor Es esa luz que me guía a otro lugar Ella que me hace sentir sobrenatural Y gasta mi vida ser parte de esta historia de amor Tal vez ese condimento que me faltaba Esa pieza que mi corazón va a completar Como una semillita yo te voy a valorar y cuidar Y desde ya te digo Soy todo tuyo Contigo solo quiero estar Nada podrá contra lo real Tú eres el motivo Mi inspiración El tiempo solo es día Si esto es de verdad Cuando desperté mi sueño Era real Tu vida era real No fue verdad Lo que encontré Lo que encontré Lo que encontré Yo entiendo todo cuando tú me miras Ahora que estás aquí Yo puedo ser feliz Contigo por eso no hay más Después de todo este tiempo logré comprender Tu llegada a mi vida fue una bendición Agradecido vivo Por ti lo haré a todo Hasta lo ideal Por ti lo que sea si fuera necesario Darle mil vueltas al mundo por ti es poco mayor Tu vales una eternidad Ya sabes que es verdad Esto es real Mi ritmo te llena Mi ritmo te llena Desperté mi sueño Era real Tu no dejarte Lo que encontraba Perdiendo todo cuando tú me miras Ahora que estás aquí Yo puedo ser feliz Contigo volví a sonreír Contigo volví a sonreír